entonces que le decía que esto ustedes lo van a utilizar el trading view lo van a utilizar ustedes para analizar aquí no es que vamos a hacer trading sin embargo tenemos un apartado de paper trading pero son después más adelante ustedes lo van a ir descubriendo entonces principalmente qué es lo que hacemos nosotros y como nosotros vamos a entender un poco cómo se mueve el mercado nosotros depende del trading que ustedes quieran hacer porque tenemos el scalping que son movimientos muy cortos son operaciones desde segundos a minutos y horas no tantas horas y está el swing que nosotros podemos abrir un trade tenemos el de trade que es un trading diario y tenemos el swing que es un poco más largo entonces todo va a depender del tipo de trading que quieran hacer ustedes por lo menos nosotros o lo que es el equipo de latin trading por lo menos mi persona se encarga o analiza los gráficos para buscar entradas muy scalper entrar y salir del mercado esta es esta señal o esta zona que nosotros le dimos acá en los 49 mil dólares 48 700 que eran las pulgas de liquidez que estábamos revisando vimos que el precio llegó con mucha fuerza ya sacó toda la liquidez según lo que estábamos viendo en el mapa de calor de trade indiferen según apalacamientos que estábamos viendo vean ustedes aquí lo tenemos tenemos apalancamientos de 25 x 50 x 100 x altos apalancamientos recuerden que estos son estos blogs que colocan los tres de retail en estas zonas y el precio o las instituciones van a ir a mitigar siempre van a ir por los estos blogs de alto apalancamiento ahora bien era una zona que nosotros habíamos aprovechado y este movimiento lo aprovechamos de bajada fuésemos metido un short acá y el precio se movió vamos a tirar una regla para ver cuánto fue el movimiento del precio un 7.7 por ciento correspondientes a tres mil quinientos treinta y siete dólares esto es un movimiento válido un movimiento muy bueno a si ustedes fuesen entrados 10 x 20 x si entran a 100 x bueno le sacan mínimo un mil quinientos un dos mil por ciento pero no es la idea aquí nosotros tenemos que aprender a hacer gestión de capital paciencia y disciplina más que nada gestión de capital porque tampoco es que podamos meter el dinero en una operación y todo el dinero en una operación y de repente correr con la suerte porque esto eso sería como ir a un casino metemos toda la plata rojo verde rojo o negro perdón rojo o negro y bueno salió rojo nos llevamos el premio y salió negro lo perdimos todo no es la idea de hacerlo así por eso es muy importante educarnos aprender entender por qué se mueve el mercado y qué lo hace que se mueva y nosotros poder aprovechar estas oportunidades como a traer scalpel entonces tuvimos esta oportunidad de venta en la zona de los cuarenta y nueve mil dólares incluso en una zona histórica en el semanal para bitcoin porque fue a buscar lo que era el máximo sin embargo lo superó vean que superó el máximo anterior que eran los cuarenta y ocho mil dólares en este gráfico de vainas y todavía tenemos oportunidad de ir a buscar la zona de los 52 yo creo que ya en este momento nos olvidamos de los cuarenta y ocho mil dólares o pudiésemos estar tocando buscar esta zona como una zona de techo para romperla y ya ir a buscar la zona de los 52 mil dólares para ver qué va a ser el precio recuerden que bueno yo creo que todo ha sucedido de una manera bastante agradable aparte de la noticia antes de la aprobación del itf el 9 con el tema del hackeo de la cuenta de las de la seguridad exchange commission incluso no han dicho nada en su tweet no han comentado no he revisado ahorita twitter si comentaron ahorita bueno temprano no habían comentado nada sé que estuve en la reunión donde estaba wood y el omos hablando de bueno de todo lo que se viene en materia tecnológica con bitcoin y los avances que conlleva estos itf yo creo que ya dentro de poco vamos a estar viendo las transacciones del 15 al 19 las primeras transacciones a ver cómo se comporta el mercado sin embargo todavía estamos en un área de fomo recuerden que está aprobándose el primer itf todavía están los demás para entre ellos y los más los más populares black rock fidelity gris que él estamos esperando a ver qué es lo que sucede con estas demás empresas algo muy importante que les quería comentar yo el día de hoy es también la narrativa de tyrio hay que estar muy pendiente no en tyrio sino los proyectos que están de tyrio porque hay proyectos que pudiesen estar pumpeando yo creo que voy a hacer un pequeño portafolio de estos tokens o estas criptomonedas que están en el ecosistema para ponerle un ejemplo de lo que es la red de árbitrum son proyectos interesantes que están a un precio accesible donde nosotros pudiésemos estar invirtiendo algún capital para a largo plazo si ustedes quieren invertir en el tema de spot que son proyectos que si vean que ustedes que se aprobó el itf y el que se empezó a mover fue tyrio entonces yo creo que ahora la narrativa viene siendo con el tyrio y posiblemente ya habiendo aprobado un etf en bitcoin pudiese estar otros etf en el tyrio en solana y bueno vamos a ver cómo se va dando todo esto porque no es que sólo van a aprobar un itf yo no estoy de acuerdo con los itf pero lamentablemente son empresas estamos hablando de gente con mucho dinero que bueno van a apostar a buscar un itf en alguna otra criptomoneda entonces es muy importante que nosotros estemos pendientes a eso vean usted el crecimiento que tuvo solana desde llegó a estar en ocho dólares y mira ya se ha recuperado un porcentaje bastante interesante entonces que nosotros podemos hacer de repente si no tenemos una inversión de mil dos mil cien mil veinte mil dólares nosotros con unos 100 200 300 400 dólares pudiésemos estar invirtiendo en alguna criptomoneda que nos pueda dar una rentabilidad de un por lo menos un por dos o un por tres o hasta un por cuatro y así ir haciendo una cartera de inversión tanto en futuros como en sport ahora bien para hacer un poco el análisis de los gráficos yo sé que ustedes algunos están en blanco pero es muy importante que vayan escuchando todo lo que nosotros hablamos acá porque son cosas que ustedes van a escuchar frecuentemente y bueno ahí tenemos a bitcoin el semanal desde esta gráfica de baby está desde el 30 de marzo del 2020 pero vemos el primer crecimiento que tuvo bitcoin hasta la zona de los 65 mil dólares en el 2021 volvió a subir a la zona de los 68 en octubre del 2021 y de ahí bueno empezó lo que fue la tendencia bajista el cripto invierno y ya estamos otra vez recuperando entonces hay que tomar en consideración esta zona de los 52 mil dólares está muy atractiva para el precio y vemos que el precio va a tener miren el precio tiene memoria para las personas que decían por acá abajo que bitcoin si va a cero en la zona de los 15 mil dólares vean ustedes que el precio llegó a estar en precios del 2020 estuvo en 15 mil dólares para ese momento hizo un piso allí y el precio empezó a subir esto nosotros lo podemos incluso meter acá en una línea de tendencia y vamos a ver el crecimiento que ha tenido bitcoin durante estos últimos tiempos